Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy viendo un momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, vamos a coger un poquito mejor el micro. Ok, en este video particularmente, bueno, quería mostrarles básicamente es que estoy, desde Linux, ¿bien? Estoy utilizando un Mint, con algunas modificaciones que le hice. ¿Bien? Esto de aquí, esto que están viendo aquí. Porque tenía ganas de probar, hace mucho tiempo tengo ganas de probar, este nuevo programita, o sea, esta versión de BocoScreen. El programita que yo suelo usar siempre, usaba antes para grabar. Hace poquito tiempo salió esta versión nueva, que tiene bastantes mejoras. Entre las mejoras que a mí me interesaron fue esta, el hecho de que puedo utilizar grabando la gráfica del procesador. Cosa que antes no se podía, en este, por lo menos, yo ni en ningún programa de Linux había visto esto, que se podía utilizar la gráfica Intel para grabar. Entonces, bueno, era eso. Y además, a veces está bueno volver a Linux también. Por lo menos para mí siempre está bueno volver a Linux. Bien. Ok, dicho la tontería del principio, que yo tengo... Ustedes ya saben. Yo siempre tengo una tontería al principio del video, porque, bueno, me gusta. Es parte de mí mismo ya, pero ok. Bebe Mujica de la Cuscu Armin me dice, cuando dijo que era de Uruguay, dije que fue... Me compro este. Bien. Esto se refiere al video de... GSM Pro G101 2.0. Bien. Claro, a ver, el detalle es que no es... A ver, si tú te esperabas... A ver, si tú te esperas que salga en Fabricación Nacional, lamento decirte que no es de Fabricación Nacional. Esto es... Ese micrófono es un micrófono chino que tiene... Utiliza una marca argentina, una marca uruguaya, básicamente. Pero internamente es todo chino. O sea, son todos... Yo he desarmado y... Internamente es como un de chino. O sea, es una plaqueta básica, genérica. Y poca cosa más, realmente. Lo que tiene, sí. Lo que tiene es que tiene un loguito que dice GSM Pro y es una marca que existe unimiento acá en Uruguay. Pero es un sistema de marca blanca, básicamente. Es un fabricante en China que hace componentes, o en este caso, micrófonos. Tú le pedís que le ponga tu marca y ya está. Simplemente es eso. Es chino, básicamente. Pero bueno, es así como funciona. Una pregunta. ¿Qué marca de micrófonos tenés? Porque pensaba en hacer videos para YouTube. Saludos. Y esto me lo pregunta... Letu me lo pregunta... Me pregunta en el video de cuello botella de un Q43 con la GTX 1050. Es un video viejito ya, básicamente. Y el detalle es... A ver... En ese video que tú me estás diciendo estás utilizando el GSM Pro G101. ¿Bien? Que es el micrófono que utilizaba en esa época. Pero actualmente este micrófono que tengo aquí es un Behringer. Es un Behringer... A ver si te voy a mostrar el modelo exacto que es este. Ese es el micrófono que yo tengo actualmente. Un Behringer XM8500 vale 35 dólares. ¿Esto quiere decir que te recomiendo que te compres este micrófono? Realmente no. Porque si son micrófonos... Estamos hablando de que este micrófono... A ver... El problema es el costo. El costo del componente. Empecemos... Para empezar. Esto es un micrófono dinámico. Un micrófono dinámico implica que tengo que conectarlo sí o sí a una interfase para cambiar la impedancia. ¿Bien? Porque el computador no puede recibir la impedancia que le da a este micrófono. ¿Bien? Entonces... El micrófono. Yo para comprar ese micrófono no preciso. El micrófono más la pipeta que es esto de aquí. Más... O sea, esto de aquí es el conector para la jirafa. Más el cable. Más la propia jirafa. ¿Bien? Entonces estamos hablando de 35 dólares el micrófono. Más... Si compro una... Esta torre... Estos tipos de cosas por lo general ya traen... Ya he visto... Esto... Vale 450 pesos. Y trae este soporte. Ya trae la pipeta. ¿Bien? Comprándome ese soporte particularmente para una mesa. Bueno... 450 pesos más. A lo que vale el micrófono. Ya tendría el... El soporte más la pipeta. Pero después tenés que pensar el cable también. Un cable más o menos unos 10, 15 dólares. Más o menos un cable. O si no, pensar en algo como esta por ejemplo. Un Samsung. Que vale... Vamos a ver cómo es esto. Eh... Si no, comprar algo como esto. Que viene todo en uno. 20 dólares. Pero el detalle es que esto es un micrófono de gama muy bajo. Muy barato. ¿Bien? Eh... O este otro también... Estos no te los recomiendo para nada. Entonces... Para mí la mejor opción... Una comisión económica sería esto. Los SKP Podcast, por ejemplo. Que puedes encontrar este... 300 por 59 dólares. Algo así por... Por 67, 62. Y si no, ya alguna cosita... Alguna cosa por estilo. Esto... No es... No es la mejor opción. No son las mejores opciones. Obviamente. En cuanto a calidad-precio. No son las mejores opciones que puedes encontrar. Pero eso es algo económico y que te va a rendir bien. Y si no, ya te puedo decir por algún micrófono. Como por ejemplo, como el GSM Pro. Que yo tenía antes. Que... GSM Pro G101. Que tiene... Pero igualmente. Estamos en lo mismo. El detalle con los micrófonos es el siguiente. Depende del tipo de micrófono que tú vayas a comprar. Precisás. Para grabar, precisás. El micrófono. Más la pipeta. Más el cable. Porque el cable, por lo general, no viene incluido. El cable lo tenés que comprar aparte. Y... Después precisarías una interfase de grabación. Una interfase... En el caso de los micrófonos dinámicos, precisás una interfase. Yo en mi caso tengo una... GenX 300 USB USB. Pero eso encarecería el costo también. Porque tenés que comprar la tarjeta de sonido. ¿Bien? Que son, en este caso... Perdón, la interfase de sonido, en este caso, que son unos 80 dólares más o menos. La opción sería, en este caso, comprarte un micrófono. Si quieres empezar y hacer algo... Y no va a estar demasiado dinero en comprarte un micrófono USB. ¿Bien? Que en este caso podría ser algún SKP. Algún Samsung tipo Meteoro. O alguna cosa para el estilo. Es complicado. Ya te digo. El detalle es esto. Es micrófono, más cables. Más interfase. Y auriculares también. No son auriculares. Bueno, los auriculares, por lo general, auriculares o parlantes ya sueles tener. Si tienes una computadora y jugás o mirás peli o lo que sea, tenés que tener micrófono y auriculares o parlantes. O las dos cosas. Pero entonces no sería. Pero el detalle es eso. Un buen micro, tenés que comprarle... Además de sumar el micro, tenés que sumar el cable. Y además tenés que sumar la interfase. Y seguramente... Y también, perdón. Y el soporte. ¿Bien? Entonces, en ese caso... En ese caso, la opción más económica en este caso vendría a ser... En este caso, ya te digo. En este caso, el SKP Pro este. El SKP Podcast este de 69 dólares. ¿Bien? 59 dólares. Si nos fijamos, esto ya tiene conexión USB. Por ejemplo. Y ya viene todo junto, básicamente. Viene el micrófono. Esto de adentro tiene una interfase Sony incorporada. Tiene el soporte este. ¿Bien? Y tenemos la conexión USB, básicamente. ¿Bien? Entonces, esto no es la mejor opción. No, pero es una opción económica viable. Estamos hablando de que... Es un poquito más caro que este micrófono. Este micrófono va a 35 dólares. Pero ya te digo. El detalle es que en sí mismo... O sea, en sí mismo, todo esto que yo tengo montado aquí, básicamente... En este momento, es mucho más de 100 dólares. Seguramente. Porque, de hecho, yo tengo varios cables. El cable que yo tengo es un cable de 6 metros. Que es un poquito más caro. Y tiene... Las punteras son de buena calidad también. Lo cual encarece el precio del propio cable. Más la interfase. Que es una interfase... También vale. Esta vale son 80, 90 dólares actualmente. Más los auriculares. Más los parlantes. Más un montón de otras... Pero eso es lo básico. ¿Bien? El detalle es... Yo particularmente, por lo general, diría que no te recomiendo un todo en uno. ¿Bien? Un todo en uno. No te lo recomiendo un todo en uno. Por lo general, yo diría que no. Pero en este caso, que tú me decís que querés empezar con algo. Y querés empezar con algo de un sonido más o menos bueno. Porque, o sea, yo supongo que tú vas a empezar en YouTube para probar. No vas a... No te vas a dedicar profesionalmente a YouTube. Por poco dinero. En este caso, lo que sería esto. Que es 59 dólares. No es tanto. Podrías empezar por esto. Y si no... Yo antes que metí eso. Capaz que me buscaría alguna vincha. Que tenga un buen sonido. Bien. Como podría ser esta, por ejemplo. Esta vincha tiene un sonido bastante decente. O algún micrófono. Precisamente para... 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 Como por ejemplo esto. Por ejemplo, los Colke. Esto también. Este micrófono Colke. Que creo que es... También es USB también. Yo no recuerdo mal. Este si no recuerdo mal. Este también está bueno. Y es un poquito más barato, de hecho. Como para empezar, está... Está bien. Yo estoy viendo este. Y es un micrófono que... Si bien no es la granada de otro mundo. Está bien. Está bien dentro de todo. Y ya venimos bajando. Y ya venimos bajando. Ya el pack completo. Que sería el micrófono más el cable. Y en este caso incluso la base. Un soporte. Esto particularmente yo... Si tú me lo que me pedís es algo para empezar. Esto es... Para mí está bien. Es lo mínimo. Más o menos aceptable. Que diría, ¿no? ¿Podría haber algo más barato? Seguramente. Podríamos buscar algo como, por ejemplo, la marca Trust. Por ejemplo. Algunos micrófonos Trust. Económicos también. Si pudiéramos ir buscando... Este es el... Vean este es el que yo tengo. Este es el otro modelo. Este es el GES. Pero es igual prácticamente. Lo único que cambia es el aspecto externo. Algún Trust. Por ejemplo. Había unas marcas. Mira. Este, por ejemplo, está interesante. Este pack está bueno. Me gustó. Hay que ver de qué calidad es el micrófono. También me gustaría verlo en algún momento. Pero esto está bien. Pero el detalle de esto es que... Ok. Ya tenemos el micrófono, el cable, la base. Incluso el soporte. Incluso una bolsita. Pero nos sigue faltando el... Nos sigue faltando la interfase de sonido. Porque en este caso. Este tipo de micrófono naturalmente puede conectarlo a una PC. Precisa sí o sí una... Un... Eh... Sí o sí precisa su... Una interfase. ¿Qué más? ¿Qué más que tenemos acá? ¿Qué más puede haber? Esto es lo que yo me decía. El Samsung Go también. Pero estos son más caros. En $19. Acá tenemos el G101. $45. Que es el que yo tenía. Y... O si no, esto también es $69. Pero... No sé, no me animo mucho. Samsung $192. El BlueJet es $240. Yo por $140 me... Ah... No sé. Este a mí particularmente me parece un micrófono muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado porque la gente le dice... Wow, no. Pero esto es una... Para lo que vale realmente... Se puede hacer... Mucho mejor. No tengo... Nunca te compras uno de esos. Esto podría ser, por ejemplo... Algún trash de estos... No son malos realmente. No son malos. O alguno de estos. Eh... Algún micrófono de este tipo de... Pero bueno. No son malos. El Trost Star Site de este también está interesante. Pero bueno. No sé. Como ve por ejemplo estos... Los Newer son de... Vienen más... Son más o menos parecidos a los GSM Pro básicamente. Pero bueno. Eh... No, por precio barato... Como barato, barato... Creo que más barato que el... Que este de aquí no lo vas a encontrar. Básicamente. Para empezar... Yo te digo... Para empezar... Este micrófono que es el... Eh... El Colke... Eh... KPI-271... Es un micrófono que... Está bastante interesante... En cuanto a la calidad de... Yo estoy... Escuchando pruebas de sonido... Incluso... Vamos a ver... Te voy a dejar una prueba de sonido. Esto particularmente es una... Eh... Una prueba de sonido. Esto seguramente lo voy a dejar. Que es un micro... Sencillo. Muy sencillo. Eh... Viene todo en uno básicamente. Es para ponerlo arriba de la mesa. Ya tenés... Ahí ya tenés incluido el micrófono. Más el cable. Y en este caso... Adentro ya tiene interfaces sonido. ¿Bien? Yo te diría que para empezar... Empezarás con eso. ¿Bien? Esto es la... A mí me parece que eso es... Dentro de económico... Lo que más vale la pena. Después obviamente... Te vas a empezar a dar cuenta... Que hay... Ese micrófono... Al momento que te empiezas a dar cuenta... Que ese micrófono... Tiene sus limitaciones... Como el hecho de que... No te la vas a poder llevar a otro lado... Porque te vas... O sea... Pero si es para ver... Si es únicamente para acabar... Aquí en tu casa... Directamente... Ese micrófono... Está muy bueno. En principio estaría bien. Detalle es que después... Ok... Después vas a querer grabar con el teléfono... No vas a poder... O sea... Si después querés grabar con el teléfono... No vas a poder... Básicamente. Ahora... Esto que yo tengo... La configuración que yo tengo... Que es... Micrófono... Más interfase... Yo con el cable correcto... Eh... ¿Dónde está? Bueno... No sé dónde está... Yo con un cable... Puedo conectar... La salida de la mezcladora... A la entrada del teléfono... Y puedo grabar con el teléfono... Básicamente. Por ejemplo... También es una opción. No era más viable tampoco... Pero bueno... Está ok... Y en el... Yo en el celular puedo usar un solapero... Un micrófono... Un solapero también... Pero... En detalle es eso... Es como... Para empezar... Para empezar... Ese micrófono... Cual que a mí me parece... Bastante decente... Por el precio... Y por las prestaciones que da... Yo estoy viendo gente... Utilizándolo... Y dentro de todo... Da un sonido... Bastante limpio... Bien... Eh... Y... Con una calidad... Más o menos... Más o menos buena... Creo que la limitante que tiene... A mi gusto... Por lo menos es... La falta de graves... O sea... El hecho de que tiene un corte de frecuencias ahí... Que quizás para voces masculinas... No es la mejor opción... Es decir... En mi caso particularmente... Yo... Eh... Guerrié bastante con... Varios micrófonos... Por el hecho de que... Yo tengo... Yo soy un barítono... Es una voz intermedia... Mayormente... Una tendencia a los graves... Y mi voz... Suena bastante grave... Y con... Varios micrófonos que yo estuve probando... Lo que pasa es que se hace un corte... En los... La mayoría de los micrófonos hacen un corte... En los... 50, 60 Hz... Básicamente... Que es... Una frecuencia grave... Sí... Pero que... A mí me hacían que... Mi voz sonara... O sea... Mi voz sonara... Más mediosa... Más aguda... De lo que a mí me gustaría... Entonces... A mi gusto... El... Eh... Esos micrófonos... Que no tienen buena presencia de graves... No sirven... Y este... El colque... No... 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 Escapa de esa situación... El hecho de que... Tu frecuencia más grave... O sea... Si tienes una voz... Tirando hacia los graves... Bien... Eh... Seguramente lo que va a hacer... Es que tu voz va a ser un poquito más brillante... Y le va a quitar un poco de cuerpo a esa voz... Bien... Porque no está tomando las frecuencias más graves... Bien... Ese es el único detalle que yo no he encontrado particularmente... Y bueno... En principio yo te diría eso... Esa es la primera opción... Después la segunda... La siguiente opción... Que es... Lo que en algún momento... Necesitamente no vas a tener que hacer... Es... Pasarte... O a una tarjeta de sonido interna... Bien... Eh... Conectar una tarjeta de sonido interna... Y conectar una mesa de mezcla por fuera... O... Eh... En este caso... Eh... Una... Una interfase que tenga las dos cosas... O sea... Tanto interfase de sonido... Como... Eh... O sea... Que tenga... Que sea interfase de sonido... Más previo... Y ahí sí... Ahí ya vas a precisar... El... Soporte... Bueno... En este caso... La... Que ya tiene un soporte... Muy básico... Pero lo tiene... Eh... Y vas a precisar en este caso... Un... El micrófono en un cable... Entonces eso es... 35... Vamos a... La opción es... El Colquia de 35 dólares... Solamente el micrófono... El micrófono... Completo... O sea... Una sola pieza... 35 dólares... El micrófono... Que trae... El cable... Y el trae ya un soporte... Y en otro caso... Tendríamos que pensar en... Micrófono... 20... 20... 30 dólares... Depende de la marca... Y depende de mover también... Más... 10 o 15 dólares... Lo tendrías que gastarte... En un cable... Bien... O capaz que encontrar algún... Pack de 40 dólares... O por el estilo... Que traiga un cable ya... Eh... Más... El soporte... Bien... Que un soporte de estos... Vale unos... 20 o 30 dólares... Esta particularmente... Es un... Marca Proel... Vale 25 dólares... Pero es un... Esto es algo muy económico... Y después... Una interfase... De audio... Bien... Que vaya conectada por el video USB... Que la interfase... Ya te va a salir unos... 80 o 90 dólares... O sea... Que estamos hablando de que... Un kit básico... Como para empezar a grabar... Estamos en torno a los 200 dólares... Por lo menos a precio uruguayo... No sea afuera... A precio uruguayo estamos en eso... En torno a los 200 dólares más o menos... 160 ponerle... 80 en la interfase... Más 20 el... El soporte... Más 15 el... El micrófono... El cable... Serían 115... Más 30... Eh... Ciento... 55... O 145... O 145... Y ya... Algo un poquito mejor... Con un cable... Un micrófono bueno... Y todo sería... Capaz que te va a dar los 200 dólares... Bien... Ya en vez de un Bellinger... Comprate un Shure... O cosas por el estilo... Se te va a dar más o menos unos 200 dólares... Entonces... No es económico... No te pienses que... Hacer un... Kit de... Audio bueno... Es económico... Y aún así... Todo yo estoy utilizando... Yo estoy hablándote de... Que esta... La... Esto es barato... No es la mejor calidad que hay... Este micrófono tampoco es la mejor calidad que existe... Y... La interfase que yo tengo... Es una interfase de entrada... Básicamente... Es una Gen X302 USB... Que es muy barata de hecho... Si tú querés algo mejor... Pasando en el kit... De gastarte un poquito más... Seguramente... Entonces... Entonces... Eso es... Eh... No te pienses que es barato... Armate un sonido bueno... No te pienses que es algo económico... Por lo menos aquí en Uruguay... Entonces... Este partido... Para mí particularmente... Un micrófono... Como este micrófono... Que es el Colqui KPI... 261... Es la mejor opción... Si tú lo que querés empezar es... Gastar poquito... Para empezar... Después sí... A partir de ese momento... Cuando... Las invitaciones que vas a tener con ese micrófono... Es que al momento de editar tu voz... Te vas a dar cuenta que la calidad de audio... No es la mejor... Bien... Cuando quieras empezar a editar... Te vas a dar cuenta... O sea... Mientras que lo utilices... Así como está... Pelado... Sin ningún tipo de edición... O con una edición muy básica... Va a funcionar muy bien... Pero cuando... Empiezas a... A tener más conocimiento acerca de edición... Empiezas a querer comprimir... Empiezas a querer reducir... O sea... Aplicar reducciones de ruido... Aplicar igualizaciones... Este tipo de cosas... Te vas a dar cuenta que este micrófono... La calidad de audio que te da... No es la suficiente como para poder editar... Bien... Y ahora sí... Nos vemos en la próxima... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!